un celular quiere decir que quien se robó el teléfono yo estaba con el niño andaba yo con el teléfono porque yo una vez lo tumbé con un abanico y por eso dice que yo le robé a mí si yo compré el teléfono a la gente que está previo en las cinco esquinas y que vive en las cinco esquinas en moto con chica ellos dicen que yo me lo robé y que yo me metí de noche, pero es mentira, eso es mentira, yo le vendí otro teléfono y él dijo que era ese, pero no es ese, dijo un iPhone, qué sé yo, cuántos iPhone, tú has robado, es por eso que me acusan, pero yo no me robé ese, el robo no fui yo que lo hice, no soy dejando, ellos me subieron así, porque ellos me subieron, entonces velo ahí, dile que te explique él, que no le diga que yo le tengo dando este rojo, no, no bajando, yo me llamo Vladis, no, aquel personaje es Jando, no, nada, pregúntelo a él mismo, usted mismo va, convence a usted mismo y pregúntelo a él mismo al otro, para que ustedes queden claro, no sea yo que se lo diga, sino ellos, sino seis, el del barrio son ellos, y ellos no van a hablar mentira, porque ellos lo van a tener que llevar a donde está, a la dueña de teléfono, yo lo agarré a él, y se lo entrega a la dueña, y ahí parece que se lo vendió a alguien, que se llama que es igual que yo, digo yo, él va a tener que hablar, aquí en ella, tú me llevas. Gracias. 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 Gracias.